Hola comunidad universitaria, bienvenidos a este espacio noticioso semanal UDMACH Informa. A continuación tenemos el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa Autoridades de la Universidad Técnica de Machala supervisaron avances de obra. El rector de la Universidad Técnica de Machala, César Quesada Abad, y el vicerector administrativo, Johnny Pérez, realizaron un recorrido este jueves 11 de enero para constatar los avances de los trabajos que se realizan en el campus Machala y campus 10 de agosto. En primera instancia, las autoridades, junto al director de nivelación y admisión, Manuel López, de educación continua, Javier Bermeo, y la procuradora general, Ruth Moscoso, supervisaron los trabajos de readecuación de nueve aulas y una sala de profesores en una edificación del campus Machala. Aquí, el rector mantuvo un breve diálogo con la contratista de la obra, Katherine Palacios, quien informó sobre lo realizado hasta el momento. Se tiene previsto que las aulas sean entregadas a finales de marzo y en ellas funcionen los cursos de nivelación del próximo periodo académico. Posteriormente, la comitiva se trasladó hasta el campus 10 de agosto, donde un grupo de trabajadores realizaban tareas para la readecuación de la fachada de este lugar, donde funciona el Instituto de Idiomas y la Dirección de Cultura y Arte con sus diferentes talleres. La carrera de comunicación social realizó el Comunica Sport. La carrera de comunicación social de la Universidad Técnica de Machala tuvo su jornada de integración deportiva denominada Comunica Sport. El pasado sábado 13 de enero, en las cachas adjuntas a la carrera de Medicina. Realizó jornadas de integración de la carrera de Ingeniería en Alimentos. Este viernes 12 de enero, en el Complejo Turístico Los Cárpatos de la Parroquia del Cambio, se desarrollaron las jornadas de integración por parte de la carrera de Ingeniería en Alimentos. El acto contó con la presencia de Johnny Pérez, vicerrector administrativo, Lisbeth Matute, coordinadora de la carrera, docentes y estudiantes de todos los semestres. Thalía Montoya, de quinto semestre, y Robert Tigre, de tercer semestre, fueron elegidos Miss y Mister de la carrera de Ingeniería en Alimentos. En el Torneo Relámpago de Fulbito, se coronó campeón el equipo del Movimiento Naranja, de segundo semestre. Mientras tanto, en las gincanas con juegos tradicionales, ganó el quinto semestre. Ciencias Agropecuarias y Ciencias Químicas, campeones del Torneo de Integración Universitaria. La Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud se coronaron el pasado sábado 13 de enero como campeones del Torneo de Fulbito de Integración Universitaria, en las categorías masculina y femenina respectivamente. Los cotejos se jugaron en la cancha anexa al Coliseo Universitario. A primera hora se disputaron los partidos por el tercer lugar y luego se dio paso a las finales. Ciencias Sociales y Ciencias Químicas obtuvieron el tercer puesto, en damas y varones, al vencer a Ciencias Empresariales y Paquito Fútbol Club en su orden. Mientras tanto, en la final femenina, la Unidad de Ciencias Químicas y de la Salud mostró ser muy superior a su rival, el equipo de Administración Central. Mientras que en la final masculina, la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Seguridad empataron a uno en el tiempo reglamentario y se tuvo que definir por la vía de los penales. El equipo del rector César Quesada fue más efectivo en los tiros penales y sumó así su cuarto título a sus palmares deportivos. Terminados los encuentros, se dio paso a la premiación, que contó además con la presencia de Amarilis Borja, vicerectora académica, y Johnny Pérez, vicerectora administrativa. Y desde la entrada de la Universidad Técnica de Machala y con el fondo de la Plazoleta de los Mártires, hemos llegado al final de este informativo semanal UDMACH Informa. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Hasta pronto! Dirección de Comunicación ¡Gracias! ¡Gracias!